En el que haya, hemos descubierto que el clan Choshu tiene la inteligencia de traición al imperador. Para ello, se ha aliado con un espiritual clan que ha ayudado a tres guerreros. Uno, a mostrar su tercer interés en Chizuru. He tratado de llevársela a varias veces. Ya he acabado con la mujer salada. En general, Fidicata también se está abriga con la mujer su forma. Voy. Gracias a su gusto por hablar de más. Sabemos que se está gestando un conflicto a una escala y que hay una versión de Chizuru. Según dijo, quizá ni siquiera sea humana. He traído el test. Dice el señor Fidicata que haga lo que sea menos rondar su despacho. ¿Sabes, Chizuru? Creo que Sandan necesitaba ayuda en el alamérica. Tú quieres aprender medicina, ¿no? ¿De veras? Entonces, con su permiso. Estoy entregándola personalmente. Con todo lo que está por venir, necesito saber defenderse. Si algo le pasase, no. Tiempo después, la que la historia conocía como la guerra de apertura occidente estereó. El Shinsengumi, del lado del emperador, apoyó a defender los diferentes puertos. Respecto por que el entrenamiento con Saito hubiese dado sus resultados. Si no, no podría perdonarme lo que ocurriese. Ya estás preparada, Chizuru. Ahora tú protegerás a Hidicata en Sendan. No, Saito. Me voy contigo a alguien. Hidicata tiene a todo el Shinsengumi a su lado. Y yo tengo a alguien a quien proteger a ti. No voy a hacerte cambiar de opinión, ¿verdad? No. Pues no se oscurra mejor compañía del infierno. No voy a hacerte cambiar de opinión. No voy a hacerte cambiar de opinión.